Nuestra fiesta del jazz, la octava versión que llega mañana a este mismo lugar, a la plaza Santa Bárbara. Pero quiero contarles un poco sobre este sitio donde nos encontramos hoy. La iglesia Santa Bárbara nos recibe todos los años y este en especial con una cuota de artistas locales, nacionales e internacionales. Esta plaza fue fundada en el año 1633 y cada año nos ofrece lo mejor de su arquitectura para engalenarnos con las notas del jazz. Vamos a disfrutar de uno de los grupos que ha venido en varias ocasiones a este festival a mostrarnos todo su talento y también a contagiarnos de lo mejor de este ritmo. Este ritmo que también hace parte de lo que nos gusta aquí en el departamento de Bolívar y por supuesto en nuestra nación caribe. Ellos son Ensamble 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!